Por su parte, el Contralor General de la República fiscalizó el mercado municipal de coche en Caracas con el objetivo de identificar el origen de la cadena espeluculativa. Más información con Maceberg, Patricia Bolívar. Así es, hasta ahora nos encontramos desde el mercado mayorista de coche en el Distrito Capital donde se lleva a cabo una fiscalización de inmediato. Vamos a conversar con el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, para que nos ofrezca los detalles cómo ha visto la situación en este mercado. Bueno, aquí estamos haciendo esta inspección, la Contraloría General de la República con todos sus directores y directoras, a fin de verificar que se está cumpliendo lo que ha solicitado el jefe de Estado y de Gobierno, presidente Nicolás Maduro y todo su equipo gubernamental. Y queremos llegar con esta serie de inspecciones a la cadena de especulación, como el coronavirus, al contaminante cero. Y nos hemos dado cuenta en las entrevistas que le hemos hecho a muchos de los comerciantes y distribuidores de aquí, que todo arroja que son un grupito de unas 10 empresas que son las encargadas de hacer la distribución masiva a todo el mercado mayorista de coche y a toda Venezuela, lo que tiene que ver con la carne, con el pollo, con el cerdo, con los huevos y con los productos estos que están regulados, como la harina, la pasta, el arroz. Entonces, vamos a llegar también a esos señores a hacerle la inspección, porque ya estos de aquí nos han arrojado todos los datos necesarios que debe tener la Contraloría General de la República para ir a todos esos sitios. A los teques, que hay un gran centro de distribución, el Estado Aragua, el Estado Yaracuy, el Estado Lara y el Estado Portuguesa y el Estado Huarico. Ahí es donde verdaderamente creemos nosotros, con toda esta serie de inspecciones que hemos venido haciendo desde la semana pasada, que radica el problema. No es sentarse solo en una mesa a discutir, sino ser sinceros con el pueblo de Venezuela. Ser sinceros con ustedes, los venezolanos, que estos señores han utilizado todos los créditos y los beneficios de la banca pública y privada para generar los productos a todos los venezolanos. Y también exoneración de impuestos y lo que hacen es castigar al pueblo de Venezuela, especialmente en un momento tan delicado que estamos viviendo nosotros los venezolanos y el mundo, como es el caso del coronavirus. En vez de ayudar, en vez de bajar los precios, estos señores lo que hacen es atentar contra el pueblo venezolano. Vamos a llegar a toda esa investigación, al contaminante cero en la cadena de especulación. Y se lo vamos a estar informando a ustedes para que estén perfectamente, con toda la fuerza suficiente, de denunciar a estos señores y, por supuesto, a contribuir con la sapiencia de ustedes, los venezolanos y las venezolanas, para que nos estén orientando y nosotros poder dirigir la atención, la Contraloría General de la República y el Estado venezolano para corregir esta irregularidad. Contralor, ¿qué medidas se van a tomar contra los comerciantes que han incurrido en especulación? Bueno, tenemos que primero verificar lo que nos están diciendo aquí y verificarlo en el sitio. Ir allá, no quedarnos aquí solamente en Caracas, no quedarnos detrás de los escritorios. Por Dios, tenemos que ir ahí a inspeccionar, a verificar en esas fábricas de alimentos, que no solo producen huevo, producen pollo, producen carne, sino que también producen los alimentos que tienen que comer el ganado, que tienen que comer el pollo. Entonces, es una especie de monopolio, es una especie de monopolio, y después que determinemos esto, las sanciones ya están establecidas en la normativa legal venezolana, lo que hay que tener la suficiente voluntad para aplicarle la ley a estos señores especuladores, a estos señores que están robando al pueblo venezolano, están metiendo la mano en el bolsillo a nuestra gente, y eso nos duele, como le duele a cada uno de ustedes, cada vez que va a comprar y le suben el precio por el dólar, por el dólar, que por cierto es dirigido por un sector oposicionista, y quieren venderle los productos a los venezolanos como si nosotros ganáramos en dólares. Bueno, todo eso hay que acabarlo, y estamos en el momento preciso, porque ahorita esto ha servido, lo de la pandemia, para que todos los venezolanos agarremos conciencia y trabajemos unidos, independientemente de la posición política, religiosa, cultural o social. Muchísimas gracias, bien, eran declaraciones del Contralor General de la República, Elví Amorosos, en esta fiscalización que se realiza en el mercado de coche, ha dicho que el objetivo es llegar a donde está el origen de la especulación, se harán las investigaciones y por supuesto se tomarán los correctivos que establece la ley para garantizarle al pueblo venezolano precios justos. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora, y con ella retornamos al contacto. Gracias.